Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, donde aquí platicamos entre compas, entre amigos, sobre diferentes cosas. Y digamos que el título no está como tan positivo en esta ocasión, pero creo que valía mucho la pena continuar un poco con el tema que viene desde hace como semana y media. Y entonces pues me vi involucrado en toda esta vorágine. Y fue muy curioso porque muchas personas llegaron a felicitarme por mi trabajo, por lo que había hecho en esta entrevista, porque me lo piden muchísimo que me meta también en esos temas de política, porque me meto en todos los temas también, imagínense. Hago cine, hago fútbol, hago el escorpión, pero en el escorpión, pum, hago a todo tipo de figura pública. Entonces me vuelvo a involucrar en todos los temas de opinión, de entretenimiento y de juicio de la gente. Entonces muchas personas se me acercaron a felicitarme, mientras que otras, les estoy hablando de mi círculo cercano, se acercaron también medio temerosas o preocupadas de cómo me la estaba pasando, de que si me había llovido mucho o no. Y entonces cada quien en su perspectiva y cada quien en su ambiente, pues van percibiendo diferentes cosas. Seguramente los que consumen más Twitter de repente llegaron y me dijeron, ¿estás bien, Alex? ¿Todo chido? ¿Todo en orden? Este, ha estado medio difícil, ¿no? Mientras que los que consumen YouTube o Instagram ven que los comentarios son positivos y digan, no mames, güey, qué chingonería de entrevista hiciste, cabrón, qué padre interacción. Me gusta que las preguntas que haces, pues no cambia de lo que le preguntas a un futbolista o un youtuber o a un cantante o a cualquier persona a lo que le preguntas a una política que está acostumbrada a recibir otro tipo de comentarios. Entonces cuando me doy cuenta de los contrastes de estas dos posiciones, es ahí donde me pongo a reflexionar. Porque digamos que sigue vigente y además siempre el anecdotario, uno de los objetivos que muchas veces se cumple, pues es de echar el chisme, ¿no? Que se enteren de muchas cosas. Pero idealmente, pues también que exista una moraleja, que exista un mensaje, que exista algo que se puedan llevar más allá del entretenimiento, de la risa, más allá del chisme, de la plática, pues que exista justamente eso, algo que se llevan ustedes y que puedan aplicar en su vida sin importar quién seas a qué te dediques. Está cool. Y es algo que me ha estado como sucediendo en estos días, que no es una cosa nueva, o sea, me ha pasado a mí y a gente muy cercana, el hecho de que opinen acerca de tu trabajo. Y con esas delgadas líneas que se pasa, que opinen acerca de ti a nivel mucho más personal. Y aquí viene una serie de reflexiones que se va teniendo y que yo voy revisitando en mi conciencia, en mi cerebro, en mi experiencia. Porque ya lo hemos comentado, me parece que en alguna vez y si no, se los digo, se los comparto. Hay unos estudios psicológicos muy cabrones acerca de cómo el ser humano está siendo expuesto a las redes sociales, de cómo reacciona ante ellas a la hora de usarlas, a la hora de ser testigo, a la hora de ser creador. Uno de los tantos mensajes es el cerebro no tiene como esa capacidad, no fue diseñado para recibir tal cantidad de retroalimentación al día. Imagínense decenas, cientos o miles de comentarios positivos y negativos al día, el cerebro se vuelve loco. Por eso, como se los he platicado en otras ocasiones, la gente pues se eleva y se siente intocable y la caga diciendo cosas que en su cabeza se escuchan bien pero después terminan haciendo mierda. Y todo derivado a que pues muchas personas les están diciendo cosas lindas y aplaudiéndoles a diario y de repente el cerebro lo traduce como a huevo güey, pues nunca me voy a equivocar y estoy bien chingón y me valen madres. Y entonces se trepan a la tortilla y los perdemos, ¿no? Y también, al contrario, sucede que tanto lo están diciendo a una persona que es lo peor que le ha pasado al mundo entero, pues que terminan deprimiéndose. Y entonces, bueno, tú lo puedes aplicar a gente muy famosa, a gente que tiene millones de seguidores y que está constantemente exponiendo su trabajo ante el juicio de la gente. Pero también existe en el día a día, hay estudios de adolescentes y no solamente de adolescentes, o sea, también de niños, de adultos, de todo tipo de personas que se avientan un clavado a las redes sociales, que reciben algún comentario y ya si nos vamos a términos mucho más médicos, mucho más especializados, mucho más químicos, tiene que ver con la dopamina o oxitocina y la adrenalina. La adrenalina se relaciona con los comentarios negativos y cómo reacciona. Y la dopamina o oxitocina se relaciona con el placer, cuando recibes un halago, un like, un corazón, güey. A cierta medida existen esas reacciones químicas en tu cuerpo. Multiplícalas por un chingo. Te vuelves loco, güey. Te vuelves adicto. Te vuelves adicto a cualquiera de las dos cosas, ¿eh? No voy a decir no es una droga natural, pero sí es una sustancia que segrega el cuerpo de manera involuntaria, pero cuando se ve expuesto a tal cantidad de dosis constantes, de una u otra, de repente ya le hace falta. Y si no lo obtiene, pues busca obtenerlo de alguna forma, metiéndose en algún pedo o subiendo una foto cada vez con menos ropa, güey, para que exista cada vez más likes. Y bueno, las redes sociales se han encargado de tratar de eliminar los botones de like o de me gusta, de los corazoncitos. También a quitar los no me gusta públicos, porque son mensajes sumamente universales y mensajes sumamente milenarios, güey. ¿Cómo le hacía el César cuando vivía a alguien o cuando moría? Esto históricamente es la muerte, cabrón. Entonces imagínate qué fuerte recibir ese tipo de dislike o de deseo destructivo o tener el poder para estar cancelando y estar aplaudiendo y estar elevando y al mismo tiempo estar tachando a quien te cae mal. Hago todo tipo de contenidos, ustedes lo saben, y entonces me veo enfrascado en justamente la opinión de muchas personas y en estos días me he visto involucrado en la opinión de toda esta banda política que están acostumbrados a ser súper, súper intensos, por decirlo de alguna forma. Que se han convertido en porristas de fútbol, ¿no? Que si uno le va a la América y otro le va a las chivas y se desgarran las vestiduras por un equipo o por otro. En realidad el equipo de un lado y de otro pues les vale madres y ellos siguen ganando un chingo de varo. Aplíquese a cualquier equipo de fútbol, cualquier partido político. Mientras están rompiendo la madre en redes sociales, los que sí ganan dinero y los que sí ganan poder son los de arriba y pues realmente a los buenos buenos les viene valiendo un poco madres, ¿no? Utilizan a todos estos rebaños y a todos estos ejércitos de manera digital, de manera virtual o de manera presencial para que se agarren a madrazos por ellos, ¿no? Y entonces a ver quién sale más harido y va a ver quién sale más exitoso. Como se los dije al principio, recibí mensajes de algunos de mis compas o de mi familia, de todo tipo, ¿no? Digamos que hablemos primero de los positivos. Bien padre, ¿no? Así diciéndome qué trabajo tan chido, qué bueno que te atreviste y qué bueno que lo hiciste. Otros que empatizan conmigo y que son digamos que figuras más públicas, también recibí muchos mensajes de parte de ellos. No está cool que los muestre porque pues si no lo hubieran hecho público o algunos lo hicieron público, pero a mí de lo que me llegaba así directamente, no sé, qué bueno. Aquí hay un director de cine, hace documentales y ha hecho todo este tipo de contenido desde hace un montón de tiempo. Increíble el capítulo que el escorpión dorado con Claudia Shein, histórico, una joya. Me lo dice un güey, un cuate que ha tenido programas en los medios tradicionales y que además hace documentales y es uno de mis... Y cuando era... desde que era chamaco, güey, entonces yo ya lo admiraba, ¿no? Dice, no mames, güey, viniendo de ti, muchas gracias, cabrón, ¿no? Está chido. De repente un productor por allá también, güey, este está bien chido, no sé qué. Y de repente también, también sucedía con los que también conocen otros políticos. Ah, dice fulanito de tal o dice fulanita de tal que pues que si se arma una entrevista con él. Se los dije y se los reitero. Yo siempre he sido como muy claro acerca de quiénes están invitados y por qué. Si se tratara de entrevistar a figuras de la política, sobran, ¿no? Pero yo he decidido que solamente los que tengan una trascendencia en sus aspiraciones o en su vida actual de interés nacional o internacional, pues son los que estarán invitados. Eso elimina a los senadores, gobernantes de otros estados, presidentes municipales de diferentes lugares, diputados, etcétera. Entonces, esos no. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que me llegaron y ese tipo de mensajes, pues bueno, son como apapacho chido para saber que lo que estoy haciendo, pues no está completamente mal o completamente bien, porque simplemente es de perspectivas y en este caso de preferencias electorales, lamentablemente. Yo desde hace un montón nunca quise tomarme la política tan en serio. En mis programas digo, es que es el pedo de la memoria tan corta que de repente algunas personas tienen o que no les tocó muchas cosas. El primer programa de televisión que hice era de política, pero era de desmadre, güey, ¿no? Y era de entrevistar a todo tipo de gente echando desmadre y preguntando cosas que no se preguntaban comúnmente. ¿Y a qué me refiero? No con eso digo que estoy preguntando la cosa que jamás, nunca antes nadie se le atrevió a decirlo porque si no los metían a la cárcel y porque era súper cabroncísima de responder. Si no, te aterrizas al político a un nivel de cancha, a un nivel de nosotros los mortales, güey. Y ahí es donde entraba como la otra parte sobre el reclamo acerca de mi trabajo. ¿Por qué preguntaste lo que preguntaste? También al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las tantas preguntas que le hice a Claudia Sheinbaum fue acerca de su matrimonio. ¿De dónde viene este cuate? Pues nunca se le había sabido este tipo de cosas. Últimamente empezó a compartir más ella acerca de ella misma, ¿no? De algo más allá de lo profesional, sino algo más personal. Y entonces le pregunté eso y esa nota la tomaron diferentes medios, ¿no? Ciro Gómez Leiva, por ejemplo. Que se sabe, por ejemplo, que Ciro Gómez Leiva es un cuate que ha criticado a la 4T muy cañón, a los de Morena. Y ahí estuvo en su noticiario, güey. Algo habrá preguntado distinto a lo que comúnmente se dice y por eso estaba presente. Acerca de los tiempos políticos, ¿no? Bueno, si ya está perfilándose a ser candidata para ser presidenta, pues ¿en qué momento va a dejar de trabajar como jefa de gobierno? También lo dijo. Eso no había sido claro y por eso fue nota, ¿no? Pero otros tantos empezaron a decir, ¡ay, qué tibio! ¡Ay, qué bárbaro! Ahora sí le dio miedo al escorpión, ¿eh? Preguntándole, o sea, sí le preguntó, pero no le preguntó como debía preguntarle porque pues sí le preguntaba del metro, sí le preguntó acerca de la campaña que está haciendo, pero pues como que le contestaba a Claudia. ¿Qué más? A ver. Ay, cabrón, yo me quedo así de... No estoy entendiendo. La aprobación para mi pregunta depende de la respuesta de tal persona. Cuando subo futbolistas, comediantes, actores, youtubers, figuras públicas en general, yo les pregunto, y también políticos, yo les pregunto y hay güeyes que contestan y se sueltan, ¿no? Se sueltan como guilo de media a contestar así un chorotototote. Me tocan otros que son muy callados y que usan monosílabos porque tal vez su personalidad sea más introspectiva, más penosos. Y me tocan otros que a lo mejor no quieren tocar el tema y entonces dan una respuesta más corta o tal vez prefabricada o lo que sea. Pero yo no decido qué responde la otra persona, yo decido qué pregunto. Lo que responda la otra persona justamente es donde los demás lo van a escuchar y van a decidir si les gusta la respuesta de esa persona o no. Ahora resulta que algunos que se dicen periodistas que estaban, dicho por los comentarios de la gente, estaban sumamente ardidos de yo haber obtenido una entrevista que a lo mejor ellos piensan que les correspondía a ellos, pues entonces decían, ¡ay, este! Yo le hubiera preguntado otra. Pues pregúntale, cabrón. Pues a eso se dedican. ¿Por qué están esperando que un personaje, porque además están juzgando a Mickey Mouse, güey. Están juzgando al escorpión dorado, que es un personaje que tiene ciertas características caricaturescas, que tiene ciertas características que le dan personalidad a ese personaje inventado y están juzgándolo en base a lo que ellos hubieran preguntado en su programa o en lo que ellos hubieran preguntado con su gran y vasta experiencia periodística, pero que no lo hacen, que se dedican a eso todos los días, pero no lo hacen. Ahora resulta que porque el escorpión preguntó, por ejemplo, acerca del metro o acerca de la Guardia Nacional y la invitada responde con cierto número de palabras que para ese que está juzgando no es suficiente, ¿la culpa es mía? Pues no, güey. De eso justamente se trata, de preguntar y que ellos respondan. Yo no voy a poder responder por ninguna persona y yo lo que cumplo es en preguntar lo que yo siento que debo de preguntar y además de hacer mi show, porque estoy haciendo mi show, porque finalmente yo no puedo traicionar a mi personaje y a mi contenido, entonces estoy haciendo mi programa, mi cápsula, como le quieras llamar, mi canal, con la línea que siempre he manejado. Y entonces el escorpión dorado pregunta cosas más irreverentes, pregunta cosas sin palabras bonitas, a lo mejor con alguna palabra antisonante y entonces dice una cosa y dice otra y habla sobre sus escándalos y habla sobre la agenda pública que tiene en ese momento y habla sobre el futuro de tal o cual persona que está invitada en ese momento y así es como lo hago en el corto tiempo que yo tengo. Tengo media hora para preguntarle lo que yo puedo preguntarle y lo que me alcanza a preguntarle, entonces tengo que ir con una pregunta la respuesta, la que sigue, la que sigue y nos vamos al otro tema y nos vamos al otro tema y entonces va y viene y va y viene y va y viene y entonces de esa forma trato de exprimir al máximo esa entrevista. Pero ahí viene un chingo de gente a querer criticar, ahora resulta que el entrevistador es el pedo, no la persona que no responde como tú quieres, en los ojos de cada persona es una buena respuesta o es una mala respuesta, de eso se trata. Les informo que ese es el objetivo de una entrevista, que el entrevistado pregunte y con la respuesta del preguntado la gente saca su conclusión y entonces dice, ah ok, me gusta lo que respondió o ah ok, me cago lo que respondió. A pesar de que el escorpión es un personaje, vuelvo a lo mismo, yo estoy detrás, pero si quieren analizarlo de una forma periodística les informo. A los profesionales de comunicación y periodismo que hayan ido a la escuela, a los que no, pues también se los comparto. Hay muchos géneros periodísticos y si quieren una opinión y si quieren una editorial, pues para eso hay gente que se dedica a eso y se pone frente a una cámara a hablar y desglosar el tema durante 15 minutos, media hora, 5 horas o 10 horas o 10 días o 50 años. Ese es uno de los géneros periodísticos. Y hay otro que es la entrevista, donde preguntas y la otra persona responde. Y también hay otras chambas que se llaman juicios políticos y hay otras chambas que se llaman verdugos y hay otras chambas que se llaman de muchas formas. Puedes empezar a agarrar insultos a la persona que tienes a un lado y obligarla prácticamente a que te conteste lo que tú quieras que le conteste, que le des prácticamente una hoja y léela para que la gente esté contenta con lo que yo, para que yo esté contento con lo que me estás diciendo. Porque si te estoy preguntando y me está diciendo algo que no quiero escuchar, entonces yo te voy a obligar a que respondas lo que yo digo porque entonces si no la gente se va a encabrogar. ¿Cuándo has ido al escorpión así, güey? O sea, el escorpión es irreverencia. El escorpión se caga de risa con el invitado. Hace que el invitado... ¿Cuándo has visto a Claudia? Se va huyendo, güey. Está cumplido el objetivo porque le estás viendo a la figura como no la habías visto antes. Y si quieren preguntarle otras cosas a ella o a quien sea y quieren ir al fondo de las cosas, pues hagan una investigación y hagan un reportaje y hagan todo lo que tengan que hacer para llegar al objetivo que ellos quieren. Pero cada vez que ha sucedido una cosa buena o mala en la vida, por ejemplo, de esta entrevistada, ahí están las conferencias de prensa y ahí están todos los reporteros que cubren la fuente todos los días. Entonces cuando llega la cantidad de crítica y que así literalmente hay personas que dicen es que ¿por qué no le pregunto? Para eso es reporteros de la fuente. Así se les llama. Reporteros que están todos los días cubriendo a la misma persona, a la misma institución, a los mismos políticos y les pueden preguntar, pero ah, el problema aquí es que el escorpión hizo que la entrevistada dijera lo que ellos en su mente se imaginaban que iba a decir. Es una cosa extrañísima porque ya además lo dicen en algunos programas con todas las letras y me sorprende. O sea, por ejemplo, por agarrar un ejemplo, ¿no? Sale ahí mi querida Adela Micha, que también ha sido súper crítica del gobierno desde hace muchísimo tiempo y que no la consideran morenista ni poquito, ¿no? Al contrario. Y ella ha entrevistado a cualquier cantidad de políticos y no pasa nada. Pero entonces se travesan los que están allí en la mesa, de entrada una serie de cosas que nada más escucharlos, este, de repente hasta te saca de onda, ¿no? Primero Adela, perfecto, ¿no? Ella comenta acerca de ese rumor de Ah, le pagaron, no sé qué, no sé qué, güey. Aquí le he cobrado, güey, ¿no? Aquí, o sea, ¿de dónde sacan eso? Le tiraron durísimo que sí le habían pagado y que sí, no. Porque fue lo que se filtró antes y dicen que por eso se tardó en salir la entrevista. Yo no sé por qué se haya tardado, pero la verdad el escorpión no cobra por eso. Y todos esos medios que dijeron, se dice en las redes que se dice en las redes. Lo puso una cuenta de Twitter sin verificar y le dijeron todo mundo que mostrara las pruebas y fuente de los deseos, ¿no? Y dentro de esa plática que se está haciendo así en ese panel, ahora resulta que tengo que matar a la gente en la entrevista, ¿no? Para entonces yo ser el escorpión. El escorpión echa desmadre y hace entretenimiento y hace la pregunta juguetona con jiribilla y demás. Y de repente se ponen ahí a opinar personas que no tienen mucha memoria de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí está Mamaca. Pues yo cuando le voy a empezar a leer todo el hate que hay de ella, cuando la anunciaron como conductora de La Maz Draga. Le dijeron cualquier cantidad de insultos y la acusaron de cualquier cantidad de cosas. Y no por eso voy a ir a hatearla y a chingarla. Yo en escorpión nada más porque tengo la máscara y tengo el pretexto del personaje. No, no se trata de eso. Yo decido hacer otro tipo de preguntas y cotorrear con ella y con el ambiente que estaba viviendo el día que me la encontré. Y para ahí estaba otro cuate que coincidí en como cinco segundos con él en una televisora. Y dice que le caía mal un productor que se lo quería agarrar a madrazo y demás. O sea, es lo malo de haber estado tanto tiempo en el medio que de repente ya conoces a todos y dices, a ver, por favor, se trata de estar sacando los trapitos al sol y empezar a tirarle mierda a todo mundo. Y había otro que leyó algo de Ibai, una nota que salió por ahí, también vuelvo a lo mismo, ¿no? opinando acerca de una nota en donde la gente se les fue encima a los medios que la publicaron diciendo Ibai platica la peor experiencia que he tenido con el escorpión al volante, que es lo peor que le había pasado. Lo dice jodón, desmadroso, cagándose de risa, jugando y platicando acerca de la experiencia que había tenido con un personaje y quedándole de volantazos y no sé qué. Y entonces hace todo el desmadre y hace la expectativa y cuál es el resultado que todo el mundo está esperando en la entrevista. Pero hay otros que toman la entrevista como, y no es el único escándalo, también la pasó fatal Ibai, porque él lo dijo. Otro que no han visto en la entrevista, güey. Cuando vean todo lo que sucedió alrededor de eso, ya verán el contenido más allá de el pequeño fragmento que puedan sacar acerca de lo que dijo Ibai acerca de su experiencia con el escorpión dorado. Porque sí dijo eso que se mareó, pero dijo otras cosas muy chingonas, ¿no? Ni se mareó, güey. Estuvo echando desmadre, no es como que dijo, ay, yo me quiero vomitar. No, güey, estaba echando desmadre y se cagaba de risa. Y hablamos de todo, ya les platicaré en un aglutario más especializado acerca de lo que se vivió en ese momento. Güey, ya está, gente muy, muy cercana. Híjole, ahora sí, te chamaquearon, güey. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hacen los políticos, te chamaquean. Ay, y la gente lo que dice, ¿la gente cuál gente, güey? Otros diciendo, nada más para no estar diciendo cosas a los... Ay, te chamaquearon, qué bárbaro, ¿cómo te...? ¿Por qué? Pues porque lo que te dijeron, bueno, es lo mismo. Yo no puedo obligar a una persona que responda algo. Y hablamos de temas súper burdos, porque de eso se trata el escorpión dorado. De hablar de temas sumamente, tal vez, absurdos. Y también a lo mejor de cosas más serias o de cosas más reflexivas. No importa, pero tienen que estar presentes todos esos momentos, todos esos capítulos. Por ejemplo, les voy a compartir una cosa. Siempre que hago un escorpión al volante, le meto música. Aquí, no solamente metimos esa canción de Canta Grupo Firme, de Ya Supérame, que le cambiaron la letra. Sino además, yo puse una canción que sé que, según yo, le gustaba a Claudio. Y no la cantó. Y me ha pasado con ella y con otros tantos, ¿no? A lo mejor la jefa de gobierno no se veía echando desmadre, cantando los Rolling Stones, así a todo volumen y demás. Pero como yo sentí que sobraba y no se veía que hubiera tanto, pues no es como que ella me haya pedido la canción, sino yo la puse de huevos. No funcionó. Lo que sigue, pues así pasa. Y no quieres soltar más allá de lo que te da. Pues bueno, lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. De entrada, que ella haya aceptado subirse a la escorpión al volante, está poca madre. Porque en su momento, cuando estuvieron los candidatos presidenciales en las elecciones pasadas, el que dijo sí fue Meade y el que dijo sí fue Bronco. Y los que dijeron, no, no sé quién sabe para cuándo fueron Andrés Manuel López Obrador y Anaya. Y Andrés Manuel López Obrador dudo, de repente le decía, invítalo, invítalo ya que eres de la 4T. Lo he invitado 4 mil veces. Para que lo acepte, puta, va a estar cabrón. Pero para que alguien con un perfil así, como Claudia Sheinbaum, que tiene una personalidad que ella lo ha dicho y lo sabe la gente, que es una persona que se basa más en la ciencia y ha tenido puestos muy importantes en el gobierno. ¿Para que ella diga que sí? No mames, está poca madre. Y de ahí la gente, pero tiene su agenda y tiene sus conveniencias y por eso se... Todos, todos tenemos eso. Todas las personas que se suben conmigo tienen su agenda y tienen su conveniencia. ¿Por qué creen que se suben conmigo? ¿Porque no tienen nada más que hacer en la vida? ¿O porque están anunciando su película, su canal de YouTube, su nueva canción, su nuevo concierto, su nuevo show? ¡Todos! Era una serie de absurdos que me sorprendía cómo aplicaban todas esas cosas sumamente obvias y las transformaron, las trataron de transformar en armas para estarme jodiendo de la nada. Y es como, yo lo escuchaba, yo lo veía y se veía... O sea, perdón por la palabra. Madre, o sea, es que ella te buscó con una conveniencia más allá. Pues sí, pues porque le interesa que a lo mejor no la entreviste otra vez un medio tradicional, sino que la vean de otra forma en el escorpión al volante. Cuando va el escorpión al volante, no va con lo que le preguntaría la revista Proceso o el periódico La Jornada. Cuando va con Marta de Baile, tiene otra intención y cuando va con el escorpión al volante, así como Marcelo Ebrard va con Roberto Martínez, que de repente pueden tener pláticas mucho más clavadas y profundas y se va con el Burro Van Ranking, porque tiene también la intención de que lo vean de otra forma. Y si acepta estar conmigo, este, por cierto, ya hemos hablado con muchas personas, con muchos candidatos, y Marcelo Ebrard siempre hay como 40 güeyes que dicen, yo tengo el contacto directo, yo tengo el contacto directo, yo tengo, yo, yo te lo... Entonces, pues cuando sea, pues va a ser porque tienen todos una intención de comunicarse, de conectar con la gente, de lo que sea. Y cuando lleguen, porque va a pasar el resto de los pre-candidatos a la presidencia, pues va a ser por eso. Y cuando lleguen el próximo futbolista y el próximo cantante y el próximo youtuber y el próximo streamer, ¿por qué? Porque tienen una intención de mostrar su trabajo o de lo que sea. Es natural. Y la gente que habla por hablar, ¡híjole, el escorpión dorado, qué bárbaro! ¿Cómo lo ha sufrido, eh? Porque sí, ha perdido hasta suscriptores. Vamos a ver, igual yo soy... Tienen acceso a mis estadísticas y yo no, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Veamos, en las últimas semanas, 17 mil nuevos suscriptores. Y el video tiene, hasta el momento que estoy grabando este video, ya tiene casi un millón doscientos mil visitas. Entonces, eso así como que, ¡híjole, no manches, bro! ¡Ah, pero a ver, likes! ¿Qué onda con los likes, no? Que te vea no significa que te guste. Estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, querido amigo. Aquí el rollo es que los likes son públicos, pero los dislikes no. Entonces, a lo mejor, tiene cincuenta y tres mil públicos, ¿no? ¿Cuántos tendrá, cuántos dislikes tendrá, en realidad? Yo creo que para la gente piensan que ha de tener como unos cincuenta mil dislikes, ¿no? ¿Tal vez? ¿No? A lo mejor, a lo mejor yo estoy mal. Me gusta contra no me gusta. Me gusta cincuenta y tres mil ochocientos. No me gusta, quince mil. Entonces, pues bueno, lo mismo, ahí está. El 78% de la gente sí le gustó el video. Y los demás, pues, pues, o sea, ¿cómo le hacen? Está bien curioso, ¿no? En redes sociales, de repente, el domingo, puse un post y alguien me pone uno de los suscriptores. Ah, qué bueno que ya no está la gente tóxica comentando tus posts. Digo, sí, pues, lo que pasa es que los domingos no trabajan las granjas de bots, güey. Entonces, pues, no es horario laboral, no son días hábiles. Y qué casualidad que cuando me hago trending topic, así, a veces diez de la mañana. No mames, ya ni la disimulan, cabrón. ¿Aplicaron el clásico? Ah, vamos a burlarnos de alguien para que, si decimos el número suficiente de veces que les chafa, entonces yo voy a ser chingón. Esa lo aplicaron. Pero no. Todos los que hablaron del video, para bien, para mal y demás, pues, bueno, se convirtió en un tema muy sonado por todas partes. Y también les agradezco a muchos amigos y gente que me conoce. Se los he dicho, esa frase me encanta. Lo bueno de tus amigos es que no tienes que explicarles quién eres. Y entonces vi análisis o personas que llevaron la nota y se expresaron súper chidas de mí. Pues, ¿por qué? ¿Saben quién soy? Cuando alguien es culero, pues, dices, güey, mejor me quedo callado, ¿no? Y no mames, no sé, pero no me sorprendería, ¿no? Y mejor no dices nada, cabrón. Pero ahí está, no sé, con un checo mejorado ya navalero. Es absurdo porque le están tirando a Alex cuando, pues, ni siquiera a Alex. Bueno, sí, porque también combinaron el personaje con Alex, ¿no? Me juzgaron como periodista por el trabajo que hice como actor, como en un personaje. Pero bueno, ahí salieron a decir su postura y lo que opinan. Nosotros teníamos el placer y la dicha de conocerlo y sabemos el gran tipazo que es. Y, pues, la verdad, para mí fue muy lamentable que se estuviera hablando tanto de eso y que se fueran contra el escorpión dorado. Güéfere, ¿no? En Güéfere News también lo dijo, pues, diciendo güey. Pero a mí desde fuera y desde un punto objetivo, a ver, eres un periodista, tienes la oportunidad de subir a un gobernador o a alguien de la política, ¿por qué no lo harías? Y todos hasta también con el privilegio de la duda, ¿no? Porque salió esa nota de, ah, le pagan al... Yo conozco a este cabrón y jamás he visto que haga una cosa de este tipo y lo dudo mucho. A menos que saliera diciendo, ah, estuve viendo las propuestas y no me gusta la política. Pero yo sí voy a votar por fulanito de tal o por... Ahí sí, ahora sí que... Ni cómo ayudarte, hermano, ¿no? Ni cómo ayudarte, hermano. Y entonces todo el mundo decía, a menos que salga diciendo, voten por tal persona, pues, eso sí sería una mamada y eso sí sería, pues, obviamente, alguien vendido, ¿no? Pero no, no es el caso. Y tan no es el caso, están todos invitados, ya se los dije y se los reitero, pues, está este foro, ese foro del escorpión al volante, el peluche en el estuche, está disponible para que estén todas las voces. Pero les prometo, por lo que quieran, también desde hace muchísimo tiempo, yo me di cuenta y me decepcioné un poco como, pues, de la política. Y entonces, pues, bueno, más allá de ponerte la camiseta de un partido que es peligrosísimo, porque entonces te atribuyen todas las pendejadas que hagas, porque entonces son atribuidas a ti como fanático de ese partido político, todas las pendejadas que hagan. No, mames, ¿yo cuándo me voy a poner la camiseta de un partido político cuando la cagan diario, güey? ¿Yo por qué voy a estar pagando por las pendejadas de quien sea? De los partidos más viejos políticos y de los partidos nuevos políticos. ¿Yo por qué demonios voy a estar haciendo eso? ¿Tú quieres hacerlo? Estupendo. Yo estoy haciendo un contenido de entretenimiento, un contenido para pasármela bien, para que la gente vea a todas estas figuras inalcanzables, porque, bueno, a lo mejor la gente en la política está mucho más clavada en eso, ¿no? Cada vez que hago cosas con el escorpión, se empiezan a mover las aguas. Y entonces todo el mundo se siente con el derecho a desacreditarte y a opinar acerca de tu trabajo. A decirte que tú no debiste haber tenido esa entrevista exclusiva con Luis Chávez en el Mundial, no debiste tener esa entrevista exclusiva con Ricardo Salinas, porque es un empresario muy polémico que le ha aumentado a la madre a medio mundo y entonces, ¿no? O sea, una perspectiva y una ideología totalmente distinta a la de Claudia Sheinbaum. Uno es totalmente capitalista y goza y presume su posición socioeconómica y dice, a huevo, claro. Y entonces quien se le ponga al tío no tiene miedo de contestarle desde la entraña y desde donde él cree que es correcto. Mientras que Claudia Sheinbaum está en un partido político que promueve la austeridad y todo. Son posiciones totalmente distintas, pero mi naturaleza como creador de contenido, como entrevistador, es tener a todas las voces. Y así van a seguir. Yo no subo a mis amigos al volante, yo subo a personas que creo que a ustedes les puede interesar lo que tienen que decir. Puedo bajarlas a un nivel de la gente, porque por mucho tiempo figuras, o sea, desde Eugenio Derbez. Eugenio Derbez era la superestrella en Televisa, ¿no? Bueno, pues un día era eso y otro día se atreve a hacer otras cosas y nos vamos a un mercado, güey, a Goyoacán, a tragar quesadillas en medio de los puestos de fruta y verdura, güey. A eso me dedico, a hacer un contenido que le quita lo solemne y lo inalcanzable a la gente, a esas figuras públicas. Y eso voy a hacer. No porque me den millones de pesos, de dólares, o porque sean mis mejores amigos o mi familia. No, porque hago contenido. No es tan difícil de entender. Es hasta un poco cómodo de explicar. Eso es lo que es. El mismo Ricardo Salinas. Ojo, mira, qué cabrón, güey. La gente estuvo tratando de amarrar navajas y uno que otro pendejo cayó en decir ¡Sí, sí, a huevo! ¡Pinche escorpión! ¡Vendido, pendejo! ¡Sí, tú, tú, tú! Sí, ahí a la borregada. Y hay otros que no se engancharon para nada. Uno de ellos fue Ricardo Salinas, que es bien conocido, que hasta tiene un término, ¿no? Los gobernícolas. Así define a todos los gobernantes de nuestro país. Y entonces le empiezan a chingar y ¿qué contesta? ¿Viste lo que contestó? Empezaron a decirle ¿Cómo ve Don Ricky, Tío Ricky? O como le quieran decir. ¡Alex! Y que se vendió y que no sé qué. ¿Montiel no cobran, Don Rich? Y si no, pregúntale a Alex Monti. Ahora que entrevistó a la candidata para la presidencia, ningún peso cobró. Siento como muy sarcástico. Y Ricardo Salinas contesta Es de reconocer que a mí me invitó y hasta me regaló champaña. No me pidió nada. Si hay un momento ideal para tirarle al gobierno, pues bueno, cualquier pretexto es bueno, ¿no? Y entonces él contesta eso. Y después lo siguen jodiendo, diciéndole Ah, tú debiste haber cobrado, no sé qué. Demasiada exposición de este pseudotrabajo. A ver, ese pseudotrabajo en primer lugar es la entrevista de Ricardo Salinas que ha hecho varias. No es la única. Es la entrevista más vista que ha tenido Ricardo Salinas que él haya dado, ¿no? Con el escorpión dado. Porque pues también sucede eso. Qué casualidad que con el escorpión ven esa entrevista, un chingo de gente, cuando también van y dan entrevistas a otras tantas personas. Pero, pues bueno, hay que tirarle al que más foco tiene ahorita. Entonces, vamos a darle con todo. Y total que Ricardo termina rematándole con esta joya. Deje de escribir pendejadas, le dice a esta tuiterada. Alex Montiel es un joven talentoso y libre de hacer lo que le dé su rechingada gana con su automóvil y sus entrevistas. Si a usted no le gusta, no lo vea. Pero para mí, se merece todos mis respetos y mi agradecimiento. Qué joya, güey. Que un cabrón, perdón por decirte cabrón, Ricardo, pero que no me debe nada a mí y yo no le debo nada a él que se subió al escorpión al volante sin ninguna otra intención. Seguramente tiene la intención, o sea, si, pues cada quien tiene una intención en la vida, ¿no? Yo tengo la intención de tener visitas y de monetizar a través de mi contenido como siempre lo ha hecho durante mucho tiempo. Y seguramente sigue teniendo esta intención de que lo vean más allá de esta figura inalcanzable del empresario y del multimillonario. Y que pueda hablar y echar desmadre como una persona normal, si podríamos decirle, y por eso fue a los tacos. Pero bueno, el punto es que qué cabrón, alguien con el cual no tengo ninguna relación más allá de haberlo visto un par de veces en mi vida y de, este, haber hecho un par de videos con él. Ah, no, es en su fiesta. Más allá de eso, pues no hay nada, ningún interés. Y está metida Claudia Sheinbaum en la conversación y no aprovecha a mi costa para tirarle mierda a Claudia Sheinbaum o a mí en el camino y decide establecer eso, puta. Ese tipo de cosas no tienen precio, güey. No hay dinero que valga para tener la opinión de alguien sobre ti, la opinión de alguien que realmente te conoce. Yuridia Sierra también ha sido súper crítica del gobierno y sale esto en su noticiario. Oye, lo haces, Alex, Scorpión Dorado. Va a ser una gozada verte quitándole la solemnidad también a toda esa política que de verdad tú y yo lo hemos dicho siempre, desde siempre. Qué aburrido es cuando nada más están en su, nada más están en sus choros. Echándome, o sea, ya, también ella rompiendo el, el, el personaje y dirigiéndose no a la Scorpión sino a mí echándome muchas porras, güey, ¿no? Gracias, Yuri. O sea, Yuri fue de las primeras con las que salí al campo. El primer reportaje que hice de Planeta 3 a Chaleco fue coacheada por ella. Cuando yo tenía 22 años, 23, no sé, fuimos al pan a esta parte digamos como de fuerzas básicas que era acción juvenil, no sé si sigue existiendo y ahí fui con ella y ella me iba como coacheando y yo, pero bueno, pues ahí están. Ahí están otros medios que en lugar de concentrarse en hacer su propio contenido hacen cosas como, digo, qué lamentable, ¿no? Ahí vi un meme de Latinus como que yo le lavaba la cara a Claudia Sheinbaum. Cuando en Latinus están personas que me han dado grandes oportunidades laborales. Con Broso estuve un año aprendiendo un chingo de él. Víctor Trujillo es una chingonería de cabrón y no tengo nada más que agradecimiento de su parte. Lo he invitado 400 mil veces al volante. No se ha dado. Ahora sí que me ha dicho que sí, pero no me ha dicho cuándo. Loret de Molas fue el primero que me dio trabajo en la vida y también aprendí mucho de él. Y no tengo miedo en decirlo, cabrón, porque no significa que yo sea de su equipo, que tenga su camiseta. Pero está chido. Y sabiendo ellos, digo, yo no sé qué. Obviamente, pues, Latinus es muy grande, ¿no? Y seguramente cada departamento tiene su propia dirección. Pero qué lamentable que donde están dos güeyes súper chingones, que además ellos y muchos otros se dedican a hacer entrevistas, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que se dedican a lavarle la cara a ellos a Lili Tellez o a todos los políticos que entrevistan cada semana? Pues no, están haciendo una entrevista y ellos no obligan a su entrevistado a que diga lo que ellos quieren. Ellos preguntan y si el entrevistado contesta de forma concreta, de forma más extensa o de forma de la que quiere, pues bueno, ellos serán juzgados por el público. Pero sucedió eso. Pero para ir cerrando, volvamos al inicio del mensaje. La gente siempre va a hablar de ti a diferentes niveles, ¿no? En la escuela, güey, en tu trabajo, en el ámbito laboral, en todas partes. Y la gente siempre va a opinar de ti. Yo se los he dicho, cuando empecé a hacer mis reportajes, mis jefes directos, haz de cuenta, digamos, que tenía unos dos jefes, por así decirlo, ¿no? Un jefe de información, pero entonces, cuando yo traía mi trabajo de la semana, este me decía, güey, te quedó poca madre, qué chingón, y él me decía, híjole, te faltó un poquito, el mismo trabajo. Y a la siguiente semana traía otro trabajo y me decía, híjole, ahora sí te falló un poquito. Y el otro me decía, ¿ves? Cuando le echas ganas, las cosas como salen, y así es, güey, o sea, desde entonces que no existían las redes sociales, les estoy hablando del 2003, 2004, y yo decía, no mames, güey. O sea, ahí me empecé a dar cuenta cómo nada de lo que te dice una persona es tan real. Este pinche cerebro humano que tenemos, hay que educarlo y hay que enseñarle a discernir entre la información que le sirve y que no le sirve porque si no, vas a hacer que haga cortocircuito y valga madre. Entonces, aprendan a tomarlo mejor, aprendan a recibir esa crítica constructiva o destructiva, ese aplauso, disfrútenlo también, esa crítica, analicen y tomen lo que crean que es correcto y el porcentaje justo para que te ayude a ser mejor. pero no se vuelvan locos, no se vuelvan locos y no pretendan empezar a controlar lo que no está en su control. Yo controlo lo que hago y lo que digo, lo que subo, lo que muestro, lo que opinan los demás, ya no me corresponde. Gracias por seguirme, gracias por suscribirse, gracias por seguir llenando de visitas todos los videos que hago para ustedes y vamos a seguir con esta cantidad de contenido variado que hago para ustedes y hay muchas frases que vienen al caso como la del Quijote, si vas caminando y los perros ladran, mi señor, señal de que vamos caminando y si lo modernizamos, hay alguien que se lo escuché todavía más coloquial. Cuando ves un perro ladrándote de su cuchera, ¿qué haces? ¿Me sigues o te regresas a ladrarle en la cara? ¡Juegue! Esto es para valientes. Yo soy Alcronfiel, síganme en las redes sociales, pasenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine y en todos mis canales también. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!